Just west of Philadelphia, King of Prussia is included in that, so if there's any way we delay this travel, that's what we want to come up super quickly. Hola metaleros y metaleras, bienvenidos a Metal Remains Podcast. Este es un día muy gris y lluvioso. Estamos en New Jersey y nos dirigimos hacia el MetLife Stadium para presenciar la gira de estadio en Norteamérica de Reimstein. Yo soy Carlos Cortés y aunque no la ven, me acompaña mi esposa. Vamos a este concierto, así es que vamos a ver con esto. Ahí está nuestro destino, el MetLife Stadium. Había bastante tráfico por la lluvia, pero ya nos estamos acercando al lugar. Vamos a buscar a donde nos toca parquearnos. Así es que vamos para allá. MetLife, te gustó. Muy bien, ya nos parqueamos. No nos costó mucho encontrar el parqueo. El costo del parqueo fue de 40 dólares y hay gente que está ahí divirtiéndose, están comiendo, supongo que están tomando también. Hay áreas del parqueo que todavía no están habilitadas porque pues está temprano. El evento está programado a empezar a las 7 de la noche y son las 5 y 38 todavía falta. Ahí está el estadio, hay movimiento. Así es que vamos avanzando. Vamos ya de una vez a buscar nuestra ubicación. Ya hicimos el acceso, ahí es donde revisan tus bolsas para ver el contenido, que no tragas nada que es no permitido. Ya estamos en el estadio y nos dirigimos hacia el lugar donde nos toca ubicarnos. Estamos en el stand de la mercadería de Reimstein. Vamos a chequear los precios. Estamos en la sección 124, ya la hemos encontrado. Nos vamos a dirigir a ver qué tan mojado están nuestros asientos. Porque ha llovido todo el día y va a seguir lloviendo hasta el jueves. Y hoy es martes. Y hoy es martes. Y hoy es martes. y hoy es martes. ¡Gracias! 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 pausa, los teloneros tocaron quizás unos 40 minutos, exactamente a las 7, como a las 7 y 40 habían terminado, hubo una pausa como de 20 minutos, estaba lloviendo muy fuerte, así es que fuimos a sentarnos en un lugar que había como protección de techo, de las gradas del sector de arriba, pero ya acercándose a las 8 de la noche, que era la hora que iba a empezar a tocar Reimstein, empezó a llegar la gente y ya llegaron a sus asientos, así es que nos desplazamos hacia otra zona, empezó el concierto con toda la pirotecnia y toda la energía que caracteriza a Reimstein, a las 8 en punto empezaron, habrán tocado quizás como 2 horas y 20 minutos exactamente, porque a las 10 y 20 terminó su show, estuvo espectacular, tocaron todos los hits, todas las canciones conocidas por todos, hicieron una pausa para hacer un anchor, y en el anchor lo que me pareció muy curioso es que se subieron al lugar donde tocaron las pianistas, porque los que tocaron el piano no estuvieron en la tarima principal, estuvieron en una cosa como un toldo, a un lado ahí en medio de la gente abajo, y ahí llegaron también junto con los integrantes de Reimstein a tocar en piano la canción Angel, a capela no sé si es la palabra correcta, pero solo era piano y las voces de ellos, luego cuando terminaron de tocar esa canción, fue bien curioso que en unas como lanchas inflables, en 3 lanchas se subieron, e hicieron que la gente entre todos los llevaran así por encima de ellos hasta llegar a la tarima, eso estuvo muy bien, antes de que se diera esa participación, estuvieron haciendo un juego de cámaras enfocando al público, y eso también estuvo muy divertido, estuvieron enfocando a hombres, a mujeres, y cada quien hacía caras y hacían sus cosas, así es que estuvo muy bien, luego, uno de los momentos más intensos que hubo en el concierto fue cuando interpretaron el conocido Duhast, y el fuego de pirotecnia que utilizan ahí es espectacular, porque Neil Linderman agarra algo como, no sé, es un tipo de arma que dispara cosas al aire, y cuando las dispara activa otras cosas que están arriba, que salen como proyectiles disparados hacia los laterales, y eso activa a otros que regresan hacia la tarima, y arriba explota todo, y es una cosa espectacular, y así sucesivamente fueron show de fuego, cuando habían canciones que se intensificaba todo, porque el fuego, las flamas, hacían que se calentara todo el estadio, era una cosa impresionante, así es que este show es algo que tienen que ver, es un show de primer mundo, definitivamente la potencia del sonido era una cosa espectacular, las canciones sonaron súper bien, los riffs característicos de Rhymstein, que son así bien groovy, son bien como crudos, como mid-paced, así a medio tiempo, son buenísimos, y con esa calidad de audio se disfrutan muchísimo más, así es que estuvo de lujo, hay una parte también que fue muy llamativa, que es donde están tocando una canción en la que Tim Linderman está disfrazado como de cocinero, y el tecladista está dentro de una olla, y le empieza a acomodar fuego, y le empieza a intensificar las llamas, hasta que llega un punto que agarra un cañón, y le dispara cañonazos de fuego, eso es una cosa así espectacular, así es que estamos súper satisfechos del concierto, al final llegó muchísima más gente, al parecer la gente esperó hasta el último momento para llegar, no se llenó, porque obviamente no, había un montón de asientos vacíos, pero se notaba que había presencia suficiente de público, el lugar no se veía vacío, había suficiente afluencia, y todos coreaban, y todos participaban del concierto que estuvo espectacular, así es que si llegan a su ciudad, no duden en irlos a ver, porque es un show que no se van a arrepentir de verlo, lo tienen que ver aunque sea una vez en su vida, y allá en Europa pues van a touriar en el 2023, así es que me imagino que todos allá están esperando ese concierto también, pero para eso todavía falta, y pues hasta entonces, Stay here, yeah